לא WAGUI here 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 are here Estas dos se unen Cierra 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 Ahora esta va para allá Esta es explotante Esta es muy muy grande la puerta Aquí Aquí Esta parte va junto con el flotante Hay que cerrar Ahora Cierra aquí Cierra aquí Cierra aquí Cuando llegue aquí se hace una por una Tierra aquí Y a ver Estar Oh Amén.